Hola Tecnófilos, bueno vamos a continuar con el vídeo de PicPic y fijaos vamos a directamente mostrar cómo funciona el capturador de pantalla. Si os fijáis aquí tenemos la aplicación instalada, click para que aparezca el menú de opciones, capturar pantalla y vamos a comenzar por la opción de región. Haremos click sobre región y fijaos que se muestran dos reglas perpendiculares entre sí que podemos ir desplazando a voluntad por la superficie de pantalla. Bueno, pues imaginaros que queremos hacer un recorte del icono que se muestra aquí, el icono representativo de Windows. Bien, pues fijaos, haremos click por ejemplo en este punto, a continuación arrastraremos el ratón hacia abajo a la derecha y obtendremos nuestra captura de pantalla. 200 píxel por 174, vamos a hacerlo un poquito más estrecho, 190 por 170, soltaremos el ratón y automáticamente tendremos nuestra captura de pantalla realizada. Fijaos que es muy rápido y muy cómodo. Imaginemos que, por ejemplo, necesitamos, estamos navegando por la web y necesitamos una captura de pantalla, pues para el propósito que sea, de la ventana por la que estamos navegando. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Pues directamente llamamos a PicPic, haremos click en PicPic, capturar pantalla, región e imaginaros que necesitamos esta superficie, este área de pantalla. 566 píxel de ancho por 549. Si os fijáis en la parte derecha abajo, os da ese valor. Bueno, pues soltamos el ratón y ya tendremos nuestra captura de pantalla en el editor de PicPic. Entonces, una vez en el editor, nosotros podremos añadir un rectángulo, si nos hace falta. En fin, este rectángulo de aquí lo quiero colocar en este punto para realzar o matizar en relación al icono de Firefox. Por ejemplo, quiero añadir una flecha, ¿vale? Puedo cambiar, manipular, para indicar o matizar algo de la captura de pantalla. Necesito redimensionar la imagen, la captura que he realizado. Bueno, aquí nos informa de que los objetos hay que aplanarlos, le decimos que sí, y aquí pues pondríamos o bien porcentaje o bien escala. Mantener la tasa de aspecto. Dice, oiga, necesito esta captura a 300 píxel de ancho por 298. Ya nos calcula directamente el valor en relación a la tasa de aspecto proporcional. Aquí tendríamos el resultado. Bien, pues necesito añadir un texto. Aquí. Texto de prueba. Cierro. Amplio. Tengo ahí mi texto de prueba. Como os comentaba, tenemos nuestro texto de prueba. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez tenéis ya vuestra imagen editada y retocada y con las opciones que os parecen oportunas para el propósito que tengáis, pues podéis guardar la imagen. La podéis guardar como, pues png, bmp, jpg, gif e incluso pdf, cualquiera de esas opciones. También la podéis compartir. Directamente la habéis terminado de trabajar la imagen, la subís a la web, a facebook, a twitter o a un servidor ftp que tengáis o la enviáis por correo a través de outlook. En el caso de subirla por la web, se hace uso del repositorio de imágenes de imagehack. O la hacéis como cuenta de invitado o si tenéis como una cuenta de imagehack, pues hacéis uso de vuestra cuenta. Igualmente con cada una de las cuentas de facebook, twitter o de vuestro servidor ftp. Bien, pues una vez dicho esto, vamos a fijarnos en el resto de posibilidades o herramientas que tiene, vale, que complementan a este potente capturador de pantalla. Tenemos un selector de color, fijaos que bueno, pues me interesa saber con precisión que color es este. Pues aquí lo tenéis, el código de color en html y en rgb y también con este otro formato. El código de color nos lo muestra la paleta de colores, a la que también podéis llamar desde la opción paleta de colores. Necesito un color tal. O lo combino, necesito este color de aquí para el trabajo que yo estoy haciendo. O me gustaría que quedase igual a este otro color de aquí. Bueno, pues podemos ir sacando la paleta de colores y el capturador de color a voluntad. Cerramos. Otra herramienta que también viene es el magnificador. Bueno, pues el magnificador es un zoom en función del área por la que yo me esté desplazando con mi puntero del ratón. Sencillo. Le damos a la tecla escape del teclado y salimos. Otra herramienta adicional, la regla de píxel. La regla de píxel nos determina pues el ancho que tiene una determinada área o superficie que yo le marco. Bueno, pues veis cuánto ocupa desde ese extremo hasta ese extremo o qué tamaño tiene, mejor dicho, qué longitud tiene. Pues tiene una longitud de 576 píxeles, ¿vale? horizontales. Imaginaros, por ejemplo, le damos a la tecla escape para salir, que queréis agregar una fotografía en una web en esta área de aquí o en esta columna. Bueno, una imagen. ¿Cómo lo hacemos? Pues, por ejemplo, podemos hacer uso de la regla de píxel, colocarla aquí. Como os decía, imaginaros que queréis agregar aquí una imagen y necesitáis determinar cuál es el ancho de esta columna. Bueno, pues podéis hacer uso de la regla de píxel y determinar que aproximadamente aquí, en esta columna, tiene un ancho de 220 píxel. Si os fijáis en la ventana emergente de arriba a la izquierda, os lo marca. ¿De acuerdo? Pero también necesitáis saber cuál es el tamaño en vertical, ancho por alto. Pues aquí también tenéis esa opción. 220, o si vuestra foto es más prolongada, la imagen que queréis colocar, pues 320. Un poco determináis de esa manera la imagen, cómo encajaría en esa columna. La volvemos a poner la regla en horizontal. ¿De acuerdo? Y bueno, pues salimos. Si combinamos la regla de píxel con el interceptor, pues tenemos una herramienta francamente útil, o dos herramientas francamente útiles para determinar qué áreas o qué superficies me hacen falta para determinadas acciones que quiere ir realizando. Fijaos. Haciendo uso del interceptor, bueno, pues decir, bueno, yo quiero colocar aquí una imagen. Pues que vamos o menos siga con el patrón ahí arriba. ¿Qué tamaño de imagen necesito? Pues aquí lo tenéis. 220 por 137. No, no, pero yo quiero llevarlo más abajo. 223 por 265. Pero quiero que quede bien igual que la parte de arriba. 220 por 264. Fijaos que la regla de píxel con el interceptor, pues os ayudarán bastante a realizar las acciones necesarias. Otra herramienta que se incorpora con PicPic, el transportador, para calcular ángulos. ¿Veis? Vais dando vuelta y os calcula el ángulo en función de dónde coloquéis el segundo o hagáis clic en la segunda opción. El transportador, personalmente no hago uso intensivo de él, pero bueno, seguro que algunos de vosotros, pues, sabéis cómo poder sacarle partido o tenéis ideas para tal fin. Otra herramienta, el pizarrón. El pizarrón, bueno, nos habilita el escritorio de pantalla o lo que es la pantalla para que sea una pizarra digital donde yo puedo a voluntad manipularla y hacer uso de ella. Congela un poco la imagen y yo puedo ya aquí trabajar. Hombre, esta herramienta se me ocurre que puede tener sentido a lo mejor en un meeting, una reunión de varias personas a través de internet donde hay un presentador y los demás usuarios del meeting, pues, acceden a lo que el presentador muestra en pantalla. Y, pues, no sé, el objeto de un informe o algún documento que estén trabajando entre todos, pues, bueno, pues el presentador decida hacer uso de esta herramienta. Por ejemplo, otro uso seguro que se os ocurrirá a vosotros. Escape para salir y nos adentraremos a continuación en las opciones del programa. Primera opción, la parte de captura. Bueno, opciones de captura, un poco configurar la herramienta en función de mis necesidades. Vamos al archivo. El archivo. Cómo quiero que se guarden mis archivos tras hacer una captura. Si quiero tener una norma que indique qué nombre deben tener esos archivos. Fecha y hora. Pues fijaos, aquí tenéis la configuración correspondiente y aquí abajo veis el resultado. Cada una de mis capturas de pantalla guardaría esta nomenclatura y a medida que vaya sacando, pues, su nombre de archivo se irá construyendo. Yo necesito texto más número de imagen. Pues, un texto que yo escribo, literalmente, más la imagen. Si quiero solo número, no solo número. O si quiero aquí manipular directamente, pues, img guión marzo guión bajo y a continuación, pues, añádeme el año. Porcentaje y, ¿vale? Y aquí, de esta forma, nos construiríamos nosotros, nos diseñaríamos qué nombre queremos que reciban nuestras imágenes. Autoguardar. Si quiero que mis imágenes, mis capturas de pantalla se guarden automáticamente en un directorio. Selecciono el directorio y el programa se encargaría de hacer el trabajo. También podría establecer un programa externo a las que quiero yo enviar mis capturas de pantalla. Hago la captura de pantalla y, en vez de que vayan al editor de PicPic, pues, que vayan, qué sé yo, a Gimp o a Photoshop, por ejemplo. ¿Vale? Herramientas para trabajar con editar imágenes. Editor. ¿Cómo quiero que se comporte el editor? Editor. Al abrir el editor, iniciar el programa, alinearlo, en fin. Un poco, si quiero que tenga rejilla de fondo en vez de un color sólido. ¿Vale? Y si quiero asociar un tipo de archivos para que se abran con PicPic. Imágenes. Las capturas de pantalla e imágenes que guarde como JPG, tengo varios niveles de calidad. Baja, media, alta y máxima. Bueno, yo decido cuál quiero emplear. Opción de FTP. Si tengo un servidor FTP, ¿vale? Para uso personal o para uso que corresponda, lo configuraría en esta opción y podría subir directamente las fotos que manipule a mi servidor FTP. Teclas directas. Bueno, esta opción puede ser, francamente, útil para aquellos que vayan a hacer uso de ella o que, bueno, pues, no quieran hacer clic en PicPic, capturar pantalla y elegir una opción. Las teclas directas, como os estaba comentando, bueno, pues, se pueden configurar una combinación de teclas para no tener que andar haciendo clic sobre PicPic, capturar pantalla. Por ejemplo, por defecto, viene configurado que una captura de pantalla con la opción de región, presionaremos la tecla de mayúsculas y la tecla Print Screen. Pues, si os fijáis, presionáis mayúsculas, Print Screen, automáticamente aparecen, bueno, automáticamente o de inmediato aparecen las reglas perpendiculares y, haciendo uso del ratón, pues, seleccionaría la imagen o superficie que quiero y quedaría capturado. Si os fijáis, vamos a cancelar un momento. Aquí tendríamos mi captura de pantalla o nuestra captura de pantalla llevada a cabo, ¿vale? Entonces, bueno, pues, si estas combinaciones de teclas, por defecto, se encajan y son cómodas para trabajar, adelante con ellas. ¿Qué más? Y luego, por último, tenemos la opción de hacer KDE que un poco nos informa sobre la versión del programa, el tipo de licencia, el idioma que estamos empleando y un poco las preferencias. Ejecutar el programa al inicio. Personalmente, yo sí que uso esta opción. Cada vez que arranco la máquina, que se arranque PicPic para emplearla cuando me sea necesario, cuando me haga falta. Y le desmarco la opción de que comprueba actualizaciones. En fin, con esta opción marcada, cada vez que arranque la máquina, veréis que los iconos que aparecen inmediatamente a la izquierda de la hora de Windows, estará el icono representativo de PicPic y podréis hacer uso de la herramienta a voluntad. Bueno, creo que con este breve repaso que os he realizado sobre todas las opciones del programa, tendréis suficientes argumentos para decidir si continuáis trabajando con la opción de imprimir pantalla o realmente apostáis o intentáis hacer uso de PicPic para vuestros quehaceres diarios. En fin, un saludo a Tecnófilos y hasta el próximo vídeo. Un saludo a Tecnófilos y hasta el próximo vídeo. Un saludo a Tecnófilos y hasta el próximo vídeo.